Me dijo mi prima que hay una chica que te alquila la casa para coger. ¿Y esto es tuyo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Tres B se llama? No, tres B es el lugar, gilá. Te doy una bolsa para dormir. Pensé que había una cama. No, pero esta va re bien. Te cobra barato y después voy a limpiar ella. Son 500 pesos. Es el único departamento que tiene problemas. No paro de mostrarla, ¿vos sabés? Sí, mi hija. Tenés que pensar en bajarle el precio, Robert. Y a la gente no le gusta. ¿Y vos cómo te llamás, tercero B? Vera. Nadia. Hola. ¿Y qué haces mientras cogen acá? ¿Vos sos una pervertida, Vera del tercero B? ¿Desde cuándo me robás la llave? Yo te robo la llave. ¿Me robás la llave? ¿Me robás la llave? ¿No? ¡Medio! ¡Medio! No se pasa nada, no se pasa nada, no se pasa nada